Bonos y activos asociados a divisas son instrumentos peligrosos que los inversores deben evitar, según nos dice Warren Buffett. Hoy nos aconseja lo siguiente, que dejemos de lado los bonos y los activos asociados a divisas porque en su opinión han acabado con el poder adquisitivo de muchos inversores en este entorno de tipos bajos. Nos dice también que nos alejemos del oro porque es un activo que nunca producirá nada. Y tras este respiro que nos hemos tomado con las palabras de Warren Buffett, volvemos de nuevo a Grecia, donde se ha cerrado un acuerdo con la troika y donde ahora mismo también es centro de atención de la reunión del Eurogrupo que se está produciendo en Bruselas. Aunque eso sí, según las palabras del propio presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Jancker, no esperan ninguna conclusión definitiva de este encuentro. Ahora resta, siguiendo con Grecia, resta la conclusión sobre la quita de deuda a la que tendrán que hacer frente los tenedores privados de deuda. Un tema que ha girado y que ha sobrevolado sobre la rueda de prensa del presidente del Banco Central Europeo de hoy tras la decisión de tipos. Se ha mantenido el 1% y no ha habido medidas extraordinarias. Pues bien, ha sido preguntado Mario Draghi sobre la posibilidad de que la máxima autoridad monetaria tenga que aceptar, si no la quita de la deuda, al menos si prescindir de sus beneficios. El presidente del Banco Central Europeo no ha querido responder nada al respecto de este tema, aunque sí ha dicho lo siguiente. Si el Banco Central Europeo da dinero a los gobiernos, esto es financiación monetaria. En cambio, si distribuye una parte de sus beneficios al eurosistema, no es financiación monetaria. De momento es todo. Nosotros volvemos mañana para contarles qué pasa en los mercados.